Desorden de atención infantil ¿Cómo tratar el desorden de atención en niños? El trastorno de atención es un padecimiento provocado por un desequilibrio químico en el cerebro y provoca que le sea difícil al niño concentrarse y prestar atención. El trastorno puede ser por falta de atención, por hiperactividad o combinado. Cuando es por falta de atención, el niño es incapaz de enfocarse, concentrarse y tiene dificultad en el aprendizaje. Cuando es por hiperactividad, el niño está inquieto todo el día, no le es posible relajarse y habla en exceso. Y cuando es combinado, presenta todos los síntomas anteriores juntos. Entre las causas de estos padecimientos destacan el desequilibrio químico del cerebro y los factores genéticos. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar el desorden de atención infantil, utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Desorden de atención infantil Primer tratamiento Polvo Bramí Preparación Toma una cucharadita de polvo de Bramí, añada una cucharadita de miel para mejorar el sabor y consuma la mezcla dos veces al día. Desorden de atención infantil Segundo tratamiento Aceite de pescado Preparación Los suplementos de aceite de pescado son ricos en ácidos grasos omega 3. Consuma Un gramo de suplemento de aceite de pescado todos los días. Consejos adicionales Aumente el consumo de alimentos ricos en proteínas como la leche, la soja, huevo, pollo y pescado. Consuma salmon y atún también. Recuerde, el apoyo de parte de los padres es crucial para el niño. A su vez, consulte con un experto para aprender a lidiar mejor con la condición. Aviso importante La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.